El Ragao, la película, película del director Héctor Marrero Vázquez, basada en el cuento popular de la provincia de Patás, será estrenada en el distrito de Taurija el día 23 de diciembre en el local comunal a partir de las 8 de la noche. Quedan todos invitados. Dicho fin fue realizado con actores de Cajamarca y de Taurija. No se lo pierda, la esencia cultural de nuestra identidad, por primera vez en los cines del Perú, gracias al grupo Domínguez de Marcos Domínguez Malque, de Conservas de Namita, a Hierbabuena y Mojitos, Ritmos y Sabores de Raúl García de Boloña, Italia. ¡No se lo pierda! Para mi cruel martirio, te viste, quise, te amé. Para mi cruel martirio, te viste, quise, te amé. ¡Al sol! Gracias por ver el video.